¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Si este volumen! M-Suscríbete al canal de la campanita... ¡Suscríbete al canal! Espero que me haya conocido algún punto de perder el video de tuave. Si el video me lo deje, ¡ag Scorpio y el público! ¡Gracias, apretar! ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ah, tú no puedes ir al cielo! ¿Adiós, a mi, ¿a qué hora de que me hicimos al cielo? ¿Se hacen una vez que se descarga una vez? Si si. ¿Por qué serás tan malo? No hay opciones de la pared, ¿no? Por favor, por favor, ¿verdad? ¡Usted de este camino es muy malo! ¡Usted se descarga de la chica! ¡Tónde se descarga de las ruedas! ¡Bueno, yo no sé! ¡Usted de este camino para morir! ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? Nami, ¿verdad? ¿Estamos en Solasima? ¡Verdad, ¿verdad? ¡Eso es muy bueno! 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 No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es un poco de tiempo que no te vas a encontrar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Los brazos, ruedas, 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 ruedas... ¡Oh! ¡If estiere para que estuas se realiza! Un cardápico... ¡Uy bien! ¡Muy bien! ¡No puedo! ¡A la vez, no puedo! ¡¿De acuerdo?! ¡Pero de acuerdo! ¡¿Que es como una vez que quieres que te llevas? ¡¿De acuerdo?! ¡¿Y este de acuerdo?! ¡¿De acuerdo?! ¡Esto es lo que si no haces aquí?! ¡¿De acuerdo?! ¡¿De acuerdo?! ¿¡¿De acuerdo?! ¡Pero no se puede destruir! ¡Esperamos! ¡Vamos! ¡Pero no! ¡Vamos! ¡Pero volveremos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Como te has repitado! ¡No, estamos allí! ¡No nos hemos llegado! ¿Eso es? Tengo que한ras en el marrón. Esta asamblea. Tengo la palabra de tu crafting. La palabra para este lugar ha desaparecido. Tengo la palabra de tu nube para obtener el nombre de estas cosas. Tengo la palabra en tu nube. No. Tengo la palabra para que una nube es por ahí... No, 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 no soy malo. ¿Que clase de pista es esa? ¿Encuentra una nube sobre las nubes? Oh, no. ¿Que haces una nube sobre las nubes? ¡Sue un cañón! Pero no, ¿no? ¡Aquí está! ¡ этих semanas! ¿Aquí se puede sacar algo de una mano por entonces? ¡Ah! No puedo creerlo aquí y sirve a su mano. ¡Nos me ha saltado! ¡¡Dios mío! ¡Los piedras! ¡Los piedras! ¡K-Los piedras! ¡Y vosotros! Una palabra clave... ¡Encontrada! Bueno, una palabra clave... ...Pero, ¿hieres! ¡No puedo seguir... Si... ¡Bien! ¡H nationalidad! He hecho una lucha con el sueño. ¿Aquien se puede llamar al suelo? Que se nota que hay que seguir con mi siguiente vez en cuando no se puede. ¿No? ¿Puede que se moviera? ¡No lo depender. ¡Ya que... Por caso lo encontré. ¿Que le vea a esta lucha? ¿Qué es que voy a hacer? ¿Ya porque puedo mirar algo más bien? ¡No puede ser! ¡Due nada! Te has llegado bien, ¿verdad? ¡Sual vez, después de con el pecho del ebreo myquipano! ¡Dese a que vuelva a la barra de Ferreira! ¡¿Hay dinero? No puedo poner eso, ¿no? ¡Enel, no puedo! ¡Puede! ¡Enel! ¡Puede! ¡Enel, no puede hacer nada! ¡Enel, no puede hacer nada! ¡Enel! ¡Enel! ¡Es ese! ¡Enel, no puede hacer nada! Si, pero si es un demonio... ¿Pero si es un demonio de dinero? ¿Pero si es un demonio de dinero? ¡Lo entiendo! ¡No! ¡Es un demonio como un demonio! ¿El dinero, Enel? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Si, pero... ¿Puedes hacer lo que querías hacer con Robyn? No, no lo sé. ¿Puedes hacer lo que querías hacer con Robyn? ¿Puedes hacer lo que querías hacer con Robyn? ¿Puedes hacer lo que querías hacer con Robyn? ¿Qué tal? No quiero darte, ¿o qué opinas? Y que no es de realidad. ¡No quiero que darte la banda de Robyn! ¡No puedo que darte que yo lo que quiero! ¡Oh, no! ¡Esto es lo que se puede hacer! ¡Esto es lo que se puede hacer! ¡Esto es lo que se puede hacer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te parece que se pierderá por las respuestas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy bien! ¡Eso es, chau! ¡Ya que si! ¡Está bien, sed! ¡No me queda! ¡Estoy criado! ¡Nos mire! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡A la gente! ¡Hazla en el sector! ¡Hazla en la zona! ¡Hazla en la zona! ¡A la zona! ¡A la zona! ¡A la zona! ¡Nos hemos dado un poco de tiempo! ¡Sigo! ¡No hay balloon! 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 ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡ Supongo que se aprovechó en este caso de los que no en el juego! ¡Yup! ¡Llegame eso! ¡¡¡Golad por nuevamente! ¡¡¡¡Adelante a tuautos, a tuautos, a tuautos! ¡¡¡Aquí está, Pajace! ¡¡Esto ha diedado, a tuautos! ¡Hoy a que le pongo con el relojamiento! ¡Y pongo a que te lo pongo! ¡¡¡Pajate! ¡¡¡Voy a que no lo toques! Esta... ¡¡¡Tarante a tuautos! ¡Esto es la forma! Sacarme en para sobrevene este occupation. No hagas una estupenda, justo por el logs voy es sobrecargore más ocupados. No ingresamos susurpos. ¡¿Algumbre la arma un kilogramo quié辛ida este tipo?! Está rotasa, nadie se da cuenta solamente como�os. ¡¡Es que hay que ver qué! Estubre una entrada de armas. ¡Nada detrás de esta disciplina que sí! Estoy enкиbrando un pozo API-T-G clutch de problemas de Schule. ¡Eso es mi pecado! ¡Pero no está en el barrio! Bien, os pasó la próxima vez. Nunca nos vamos a ir... ¡¿Eso es como por lo que hemos tenido que hacer? ¡Si! ¡Aquí todo! ¡¿Eso es como por lo que nos van a hacer?! ¡¿Pero no? ¡¿Decido que no nos pasa nada?! ¿Sabes algo? Oh, eso es lo que hay que hacer. ¡Que gá voters que ya ven, no voy a perder la mano aquí! ¡Pero me voy a perder la mano aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de YouTube y este video es un video para que se dan sus amigos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Claro! ¡Mi �따라, chupqueta! ¡Que de acuerdo! ¡Lаковas o bien, todas ellas se han cambiado! ¡Y es urgente! ¡Suscríbete, a lo mejor! ¡UnaЧ duda! ¡La alta! ¡¿La alta en el ángel! ¡Esta baja! ¡Los verdaderos! ¡Suscríbete! ¡En el prate! ¡Esta baja! ¡Vamos! 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 ¡No puede derrotarse a un dios! ¡No puede derrotar a los monedos! ¡Vamos! ¡Hieres! 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 ¡Site contra la herida de la misma! ¡Vamos a proteger a los niños de la vida, los niños. ¡Suscríbete! 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 ¡Caja! ¡Caja! ¡Esto es genial! ¿Caja del tesoro? A mi me sigue sonando mal, pero bueno... Las cosas como son. Venga, sigamos. Hay que atrapar a Enel. Bueno, hay que atrapar a Dios. O a quien se cree Dios, más bien. Porque, como ya he dicho, Enel... De Dios no tiene nada. Tiene muchas otras cosas. Por ejemplo, al ser... Una logia... Me refiero a que Enel comió la fruta... Bueno, una fruta del tipo logia. ¿Eres un esqueleto? Pues normal que se crea Dios, porque... ¡Ho! Sin duda, los de tipo logia son de los más poderosos. Pero, pese a todo... Ese dios acabó siendo derrotado por Luffy. Y ahora va a volver a pasar lo mismo. Y ahora va a volver a pasar lo mismo. Y ahora va a volver a pasar lo mismo. Y ahora va a volver a pasar lo mismo. Eh... Brock, tío... Eres un esqueleto. Eres un esqueleto. ¿Pillas la ironía? ¡Pillas la ironía! ¡Pillas la ironía! ¡No, no! ¡Pillas la ironía! ¡Pillas la ironía! ¡Pillas! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué os lo recomiendo? ¿Que tal? ¡Es todo un caballero! ¿Qué tal? Yo creo que tiene estilo. Yo no me pondría esos pantalones ni muerto ni nunca, pero tiene estilo. ¿Está bien? ¡La cita es la palabra! ¡Mira hacer esto! ¡Esto es cinco de anteriores! ¡Para esto es unoriex! ¡Haz! ¡Haz! ¡Para que se ha hecho una cara que Courtney! ¡Para que se ha hecho una cara que lo percibamos por encima de la ventana! ¡Para que, lo que podes llenar, ¡para que se quede bien! ¡Mira que, si no, me quede bien de la ventana! ¡Suscríbete! 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 ¡Es un gran peligro! ¡Hasta la próxima! ¡Y para no, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡A Motus! ¡Pamitos! Prefekemos a un complicated caso. ¡Apotus! ¡Everipts kamp intensamente el mecanismo! ¡Pamitos! ¡Vamos a invitar aigosos dueños! ¡Asimura, seguros! ¡Ah! ¡Haz de este acorde! ¡Haz de este camino! ¡A ¡No! ¡Haz de este camino! ¡Ahora crees que estás a este camino! ¡Haz de este camino! ¡Ha! ¡No hay paz! ¡Oh! ¡Diéndole! ¡No se me da dinero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir con vosotros! ¡¡¡Muy bien! ¡¡¡Claro! ¡Yadu! ¡Vamos, mundos mundiales! ¡Ni-ah! ¡Para que te raro! ¡No se ha ido! ¡Pues no, estamos allá de la itensada! ¡Que no! ¡Pues toma esto! ¡Que no! ¡Que no, que no es donde esta magia! ¡Esa es el que se que te hace! ¡Eres un humano! ¡¿Estás listo?! ¡¡¡Pero sigue siendo健a! ¡Pero sigue siendo un humano! ¡Cierto! ¡Tiene el poder de la logia, pero aun así es humano! ¿Las cosas como son? ¡Vamos! ¡¡¡Date! ¡Te das! ¡¡¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡¿Quién es el este que ha ido? ¡¿Qué tal?! ¡¿Que puedo hacer?! ¡¿Este es el que es? ¡Hoc Katia! ¡¿Hoc! ¡Ahh! ¡¿Ya, ya, ya, ya! ¡Ahh, ¿Pero vayas?! ¡¿Pero vayas?! ¡¿Estás listo? ¡¿¡Es el que te llamas?! ¡Oh, finalmente! ¡Podemos que hacer esto! ¡SUSCRÍBETE! ¡Uy! ¡Eso ya lo da! ¡¿Lo que os lo haré?! ¡¿¡¡¡と quitar?! ¡Si, esto es un perro! ¡¿¡Porque no se lo haré?! Viva Chopper . Viva Chopper. ¡¡¡Toque Shaggymlobyab! Bajo Valle! Buenas noches... ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡ 에 ¿Suscríbete al canal de YouTube a los Santos Gans? ¡Es elrimos de meltedámonica! ¡¡Como le esto antes de que despegue una pequeña parte que me explicó que tengo que volver a haber de volar a pedirle a mi casa! ¡Sancha! ¡Otra vez en contra! ¡Sancha! 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 Si, si crees que noרה, me había perdido la muerte. Aquí, yo ya he perdido. ¡No! ¡Hum! ¿Como tengo...? Aquí es el barrio... ¿Cómo se, Robin? ¿Puedes ir a por mi? ¿Puedes decir que hay un momento de volver como si eres? ¡No, ¡no! ¡No, no! ¡Pero, ¡no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Lo vio? ¡No! ¡No! ¡Eso es mi...! Te olvidaste. Estaba que ya estaba trabajando. 最近, la falta de perderte. Vamos a ir, Nicolabin. ¿Por qué la gente trabaja con el puñado? ¡Maldita river de barba blanca! ¿¡Maldita river de barbario!? ¡No quiero olvidar que lo puedes hacer! ¿Había algo? ¿Por qué tuviste punto de momento que la gente os prometí que la gente se desprezca? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Tienes que estaría con alguien con mi amigo! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡No, no, no! ¡Tienes que ser un gran amigo! ¡A ver! ¡A ver si no! ¡A ver si eres un gran amigo! ¡A ver si eres un gran amigo! ¡¿Quién va a tener un jaleo? 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 ¡¿Quién va a tener un jaleo?! Si te gustan, te vas a despegar y te vas a despegar. ¡Hanaji-kun! ¡Dios! ¡¿Que? ¡Pero también hay Robin! ¡Es una vez que ver a mi cuerpo se encuentra muy despegada! ¡No, hay un jaleo de un jaleo de rufi! ¡¿Qué es lo que se oye?! ¡¿Como tu cuello?! ¡¡¡Como tu cuello?! ¡¿Yadoya?! ¡¿Como tu cuello?! ¡Eso es un gran punto de vista! ¡Es un gran punto de vista! ¡Es un gran punto de vista! ¡No, no! ¡Eso es un gran punto de vista! Si lo haces, ¡es un superradar! ¡¿Ladar?! ¡Puedes buscar este radar! ¡Puedes buscar este radar! ¡Puedes buscar este radar! Pero si... Si... ¿Que estamos haciendo con Red? ¡Puedo ser que solo yo! Ahora, si no puedes encontrar algo, ¿pero eso es lo que quieres? ¡Pero que no te lo he hecho! ¡Pero que te lo he hecho! ¡Pero que te lo he hecho! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡No te has hecho un poco de trabajo! ¡No te has hecho un poco de trabajo! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!